Bueno, esto es una situación de mucha pena, ya que realmente el camino de lo que llamamos ciudad universitaria está, como podéis ver, una situación extrema. Voy a intentar acercarme hasta el arroyo, pero bueno, es un sitio que no es, bueno, es algo peligroso, porque los árboles aquí realmente están en una situación extrema, pero bueno, vamos a intentar grabar. Estamos oyendo permanentemente los árboles, cómo crujen y caen. Bien, primeramente empiezan crujiendo y en poco rato caen estrepidosamente. Ahí podéis ver una caída. Este es un tronco grande que salta ahora mismo. Bueno, he tenido que salir un poquito corriendo porque... ¡Voy, voy! ¡Sí! Bueno, intentaré ir hasta el arroyo. Queda poco, pero queda un poco. Esto es dantesco. No es un ciclón. Es el peso de 13 horas ininterrumpidas de nieve sobre esta parte. Los árboles, como las personas, no estamos acostumbrados a estas cosas. Y claro, nosotros nos podemos refugiar, pero los árboles no. Los árboles, pobrecitos, tienen que aguantar los que le echen. Unas veces los maltratamos nosotros y algunas veces les maltrata la naturaleza. Pero bueno, es ley de vida. No sé qué tal estarán los árboles. Los pinares. Que realmente son de tienen ya muchos años. Pero, bueno, vamos a ver. Ya estamos en el Arroyantequina. Ya veo el puente. Hay poca gente que se atreva a pasar por aquí. Pues realmente es ciertamente peligroso. Hay una caída de árboles grande, con unas ramas, que si te dan, pues te puedes quedar aquí. Pero bueno, yo hasta el puente de la Garrapatas ya, como veréis, está interrumpido. No sé si el arroyo se podrá ver. Es una pena porque no solamente son pinos, son robles que hay por aquí. Son también encima. Y ya está. Gracias por ver el video.